Buenas tardes, entregando una máquina más de herrería artesanal Los Arcos de Puerto Vallarta a la señora Ana Cristina Fierros. Esta es la dobladora 5 que entregamos. A continuación les vamos a mostrar un doblez de una lámina de 18, calibre 18. Para empezar vamos a hacer una charola, la lámina se prepara, despuntando las esquinas para hacer el doblez para una charola, en este caso lo tomamos en el lado, el doblez más largo, para al último cerrar con un doblez más corto, pues puedes jugar con los dados, es dependiendo aquí el ancho de la charola, en este caso lo hicimos de chico nomás para la administración. Ok, vamos a preparar para la charola, empezamos con el lado más largo primero, con la rodilla. Y vamos preparando. Ok. Vamos. Vamos. Vamos al siguiente. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Y para hacer el último cierre de este buscamos una muela que nos dé de acuerdo a la altura del canal La andré haciendo esta Ok Así que ya nos quitamos dos muelas Para que no nos tope No nos tope las otras en caso de doble Prácticamente pues vamos a tener espacio atrás Porque si no nos va a topar La voy a hacer un poco para adelante Para poder estrenar ¡Abre! ¡Abre! Bueno, nada más me falta un herramientito masquillito Ah, pero con la herramienta adecuada Y ya maniobra sin ninguna dificultad Listo Ahí está la charola En calibre 18 Listo Aquí tenemos ya la charola terminada en calibre 18 ¡Gracias! 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 Gracias.